No habrá regreso a clases, el cierre del ciclo escolar en Jalisco se hará a distancia. Así lo confirmó el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores. Sigue manteniendo a 2.4 millones de jaliscienses fuera del contacto físico, fuera de las calles y los mantienen en sus hogares. En Jalisco todavía hay activos profesores de más de 60 años y es natural, tenemos muchos maestros con vocación que deciden no jubilarse o todavía no cumplen su periodo de jubilación y en ese sentido decir que hay 4.851 compañeros que aún están frente a grupos. La secretaría informó que en Jalisco hay más de 11.000 planteles escolares, de los cuales la gran mayoría han tomado clases a distancia mediante televisión abierta. La entrega de calificaciones se realizará mediante plataforma electrónica el 29 de junio. Los certificados se mandarán en línea. El 1 de julio se liberan los certificados y el proceso de inscripción arranca el 24 de agosto. Aún se analiza si el inicio del siguiente ciclo escolar se hará a distancia o presencial. Gerardo Sedano, Azteca Noticias.